Los nombres de una empresa tienen que contar la historia de una empresa entre una y tres palabras, entonces lo más importante de un nombre es que cuente una historia. Para potenciar algo primero hay que tenerlo, entonces todos tenemos una marca aunque no la aceptemos, así que primero para potenciar tengo que reconocer quién soy, reconocer en qué fallo y reconocer quién quiero ser. Entonces, importante, paso número uno, identificar, luego sí se potencia. En los Estados Unidos es muy famoso porque cuando una empresa falla muchas veces y muestra que ha perdido totalmente su presupuesto, le dan más créditos, es decir que un emprendedor que siempre fracasa es un emprendedor que tiene mayor potencial de hacer las cosas mejor, así que la persistencia, ese es el factor número uno.